Si me buscas, tú a mí, me podrás encontrar, yo te espero aquí, sí, sí, este es mi lugar, sigue. Si quieres reír, descubre la alegría de soñar, un mundo de aventuras sin igual, junto a mí, a tu amiga Candy. Si te sientes solo, recorre a mí, te estaré esperando a ti, cuéntame tu historia y te alegrará, sabes que una amiga te trae. Búscame, sígueme, llámame Candy, busca mi camino, sígueme, ríe como Candy. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!